¡Shalalalalalala! ¡Shalalalalalala! En el talle despega, no, no, ni son sus labios de sangre Nadie se acerca a su reja, nadie llama a sus cristales Que solo el viento de noche es quien le ronda la calle Y los niños cantan a la rueda, rueda Esta copla triste que el viento se lleva A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera A la lima y al limón, te vas a quedar soltera Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor La vecinita de enfrente, solterita se quedó Solterita se quedó, a la lima y al limón La vecinita de enfrente, no, no Nunca pierde la esperanza, no, no Y espera de noche y día, sí, sí Aquel amor que no pasa Se han casado sus amigas Se han casado sus hermanas Y ella compuesta y sin novio Se ha quedado en la ventana Pero el tiempo pasa y ya a los chiquillos Cantan en la plaza un nuevo estribillo A la lima y al limón, no te quedarás soltera A la lima y al limón, que te traje a quien te quiera Con dinero y con amor, con dinero y con amor Un hombre vendrá a tu puerta a robarte el corazón Y tu pena se acabó, a la lima y al limón A la lima y al limón, a la lima y al limón A la lima y al limón, a la limón, a la limón Y la limón, a la limón, a la limón